Yo recomiendo un tema, la geografía, la geografía como una de las claves para entender la historia y la relación tiempo y espacio como uno de los elementos claves para entender las dinámicas urbanas. Comenzamos con un libro, un libro de un gran historiador alemán, este Karl Schlögel, En el espacio leemos el tiempo. Vaya, recoge una frase de un geógrafo del siglo XIX, Ratzel, alemán por supuesto, y nos plantea algo muy polémico a propósito de una idea con la cual se comienza el siglo XXI y es la idea de que el espacio se diluye con la internet, con la globalización, todo se vuelve una sola melcocha mundial y lo que nos plantea Schlögel es que nada que ver, el espacio no se diluye, al contrario, cada vez toma más fuerza y cada vez tenemos más referentes locales, territoriales específicos y cada vez más referencias a que para entender las dinámicas actuales precisamente hay que tener presente ¿qué? el territorio. Y eso nos remite a otro libro, a otro libro no tan reciente de un personaje muy interesante, se llama Robert Kaplan. Y el libro es, ah, lleva un título absolutamente provocador, se llama La venganza a la geografía. Vaya, pues lo que nos hace, la llamada atención que nos hace Kaplan, un periodista norteamericano, un analista de las dinámicas geopolíticas mundiales, es que el espacio está allí. Y el mundo en que vivimos solamente se puede entender si arrancamos con unas dinámicas y unas lógicas espaciales que vienen de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo. Por ejemplo, entender el Medio Oriente, solamente se puede entender si tenemos claro lo que Marco Polo leyó y vio cuando pasó por allí. Y allí tenemos nosotros algo que es, que puede ser muy útil para recordarnos que en el día de hoy se está definiendo la suerte de, en buena parte de la suerte del continente europeo y parte de Eurasia en trincheras igual que en la Primera Guerra Mundial. La venganza a la geografía, y lleva por subtítulo la geografía marca el destino de las naciones. El tercer texto que sugiero, recomiendo, presento, es de un personaje inglés, un autor que se llama Luis Darnel. Darnel escribe un libro que se llama Orígenes. Orígenes tiene por subtítulo cómo la historia de la Tierra determina la historia de la humanidad. Y uno de los capítulos que nos presenta Darnel es, la Tierra nos hace, a partir del análisis de las placas tectónicas y cómo el movimiento de los continentes va determinando más de una lógica de las dinámicas contemporáneas de la historia. Y termino con un libro lleno de ideas, lleno de propuestas analíticas de un profesor norteamericano, y realita él, se llama Odette Galor, Viaje a la Humanidad. De reciente publicación, al menos en español. Uno lo podría vincular a estas tendencias que hay hoy de historias comprensivas de la humanidad, desde sus orígenes hasta hoy, como las que nos presenta Arari, por ejemplo, o los que nos presenta Diamond. Hay varios autores que en las últimas décadas nos presentan historias de la humanidad. Pues bien, en el Viaje a la Humanidad vamos a encontrar elementos claves de cómo principios fundamentales de la comprensión de la geografía, de la presencia del análisis territorial, son elementos claves para entender el día de hoy. Uno podría englobar todo esto en la idea de que la geografía, la comprensión de los territorios, la comprensión de lo local, es un elemento clave. En un momento en que, como lo recordaba este historiador alemán, Schlögel, venía afirmándose, ah, todo se diluyó, el espacio se diluye, todo es una sola melcocha, cosa que no es precisamente cierto. Volvimos a las trincheras, volvimos al combate de trincheras, igual que lo que sucedió hace un siglo. Concluyo haciendo una propaganda para una película, que para algunos es una gran película, otros no tanto, candidata al Oscar en estos días, sin novedad en el frente. ¿Y qué es? Trincheras en la Primera Guerra Mundial. Seguimos las trincheras y por lo tanto, la vigencia de la geografía, la vigencia de los territorios, está ahí. Muchas gracias. ¡Gracias!